hola amigos y amigas como están espero que muy 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 bien y pues amigos y amigas en esta ocasión estamos en el world through river simulator así que es hacer mi primer viaje aquí en el world through river river simulator el primer viaje bueno antes de comenzar con el viaje pues los quiero invitar a que si eres nuevo en el canal des like arriba te suscribas y actives la campanita también te quiero invitar a mi otro canal play juegos y más que es el canal donde subo juegos variados y pues si usted tiene alguna petición de un juego aparte de conducción de simulación pues no puede tirar ya yo se lo subiré bueno ahora sí ya que vamos empezando con el viaje te vamos a ver y nos vamos yendo realmente no sé aquí que lo que sucedió espérame aquí no hay paso espérame yo me vuelvo ahora con razón estaba bien encierrado ahí vamos a devolver del evento del evento del venezol de l l l te ahí tú que es la semestre ya otras casi por poco bastante activo al tiempo nos da más vuelta atrás menos ahí y me arranquen están bueno aquí y aquí aquí experimento y la marca del camión según jaja bueno vamos 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 bueno ahora sí nos fuimos más bien con el viaje bueno amigos y amigas también 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 me conectan bien en la boca pero en el patín que negan en un carro no esperen vamos a salir y saliendo y saliendo bueno vamos a ver cómo nos va primero que todo aquí en este viaje ya que es el primero el primero el número uno entonces pues vamos a ver cómo nos va veremos que nos vaya bien buenas antenas ahí están la antena moviéndose yo pensé que las antenas las ponían aparte que no las ponía así personalizadas aparte como en el heavy en el heavy trupense pero ya vienen a añadidas desde el principio en la troca ay 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 hasta camioneta hombre a nombre 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 caray vamos a retroceder bueno vamos sigamos por sea que va a pasar el volpo paso yo vamos a pasar nosotros a vean pues vean primero que ahí candidamos a pasar decidió le iba al otro por paramos retrocedamos lo que viene para casi bueno para allá no viene nadie para el otro no no viene en la inglesa freno maqui y sigamos saben algo que no voy aquí fue que qué qué el mapa no tiene el mapa completo así como lo tiene en el en el el hábitro quería quería ver a cuánta distancia me tocaba ir pero pues no me dejó porque no tiene ese mapa o no sé muy bien porque apenas estoy tratando el juego no apenas los estoy tratando lo estoy jugando apenas vamos a ver algo que si tiene esto es que hay de maría esto es facilísimo con estrellarse aquí con razón con razón eran tantas imágenes de accidentes y accidentes y más accidentes cuando recién salió el juego y es que sí sí aquí si uno se pasa se pasa si se pasa una y más pero las estrella las estrellas vamos bueno la luz ella se nos está haciendo de noche se nos está haciendo de noche bueno vamos a vamos a frenando es tremendo vamos a frenando vamos a frenando que eso es como que una bajadita aquí y no me quiero salir no me quiere estrellar no me quiere estrellar listo listo ya recuperamos un poquito de control vamos a volver a voltear último 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 enderecemos frenemos frenemos porque estas vertical como se ven eso es eso es para una estrellas y ya he visto ante anteriormente de que estas curvas cuestan pues tan pues tan bueno vamos a final para que un poquito tenemos un poquito frenemos listo bueno esto es la luz de la luz no sé por qué a mí me siempre me pasa esto de la luz bueno en esta ocasión está maneando este dispositivo mío con el que yo siempre grabó sobre de otro dispositivo mío y alguno mío pero es más no mío bueno en fin no me entra en donde no es por decir jugando de otro bueno pero de otra manera tiene como que mismo problema con las luces no no mire cómo se devuelven no las ponen las como parejas no sé no sé quién sabe porque alguien que sepa pues me puede decir porque son estas luces así bueno vamos ya llegamos a una ciudad si eso fue rápido llegamos ya a una ciudad vamos vamos a la farmacia está la farmacia si es a la farmacia creo gasolina será que entramos a la estación de gas o no entramos no no vamos a seguirnos derecho confiamos de que de que tengamos gas bueno en el carro policía ya no lo alcanzamos a ver lo mismo ya muy tarde en el retrovisor bueno vamos a seguir estas estas lámparas no alumbran estas lámparas de luz no alumbran yo pensé que esas lámparas alumbran pero no de más que en una próxima también las pongan a encender porque si estaría bueno que encendieran esas cosas para qué bueno vamos vamos con la luz entonces así vamos a poner cuidadito por aquí que eso se como medio feito y bueno vamos a ver vamos a 40 vamos bajando de velocidad ahí pasando por aquí esta curvita aquí mire mire y vamos y veamos despacio y vea igualmente nos fuimos para allá bueno vamos a ir acelerando ya ahora sí vamos a esperar pero me seguimos en baja o en su vida no sé no sé si estábamos subiendo estamos subiendo estábamos subiendo como revolución de camión bueno nos vamos vamos con cuidadito por aquí con calma bueno que no vamos muy rápido que digamos para estrellarnos o para que camión tenga la posibilidad de volcarse no bueno vamos a orillarnos un poquito por aquí y amigos y amigas este día y citó lejos hasta aquí ya en uno próximo les traeré el resto del viaje así que amigos y amigas recuerden pues los invito al canal play juegos y más que es mi otro canal pasen por allá por favor también si son nuevos aquí pues dale like suscríbase en al canal que eso nos ayudaría bastante y a los que han hecho eso ya muchas gracias por su apoyo así que amigos y amigas nos vemos en uno próximo y pues hasta la próxima que estén muy bien y